Hola que tal, bienvenidos a Vector y Siluetas, mi nombre es Trinidad y en esta ocasión vamos a mostrarle el setup de impresión 3D Bueno como saben he estado trabajando un poquito más en 3D en esos últimos días y quiero mostrarle un poco de las herramientas que yo he comprado para poder trabajar y también para que se den una idea de que tienen o cuanto tienen que invertir para poder iniciar de una manera correcta o bueno mejor dicho para poder iniciar, no de una manera correcta sino cada quien inicia su estilo esto se basa totalmente en mi experiencia, si hay algunas personas que tengan una experiencia diferente o a personas con más conocimiento que yo y que digan esta herramienta no la necesitas, esta herramienta si no la necesitas pues recomiendo que también les hagan un poquito de caso yo lo que he estado trabajando últimamente son algunas armas o props de la franquicia de Warhammer este es un rifle de los Dead Corps de Krieg este es un Volter Tormenta pero ya más adelante les voy a mostrar todo lo que hemos hecho y esto es un pedazo de un arma del videojuego Bloodborne que es un pedido para un cliente esta va a medir como un metro treinta creo una vez que esté listo apenas llevo dos piezas, no llevo tres piezas, estamos imprimiendo la cuarta pero bueno ya será para otra historia eso, entonces aquí les voy a mostrar lo que tenemos que tener para poder trabajar impresión 3D bueno vaya la obviedad necesitas una impresora 3D en este caso tenemos una Ender 3B3SE que es un modelo súper básico pero también bastante bueno para empezar la impresión 3D no es el mejor modelo del mercado pero tampoco es el peor, es un modelo digamos que está en el medio lo que te está dando, lo que estás pagando y te da un buen resultado al momento de hacer impresiones solamente cuando haces impresiones de muy alta velocidad que si bien si las puedes sacar es cuando te da algunos problemas pero hasta ahorita he estado satisfecho con esta impresora ahora lo primero que te recomiendo que prácticamente no vas a tener que comprar sino imprimir son algunos accesorios, no importa el modelo de la impresora te recomiendo que pongas un accesorio para la lámpara un accesorio para la alimentación del filamento, en caso de que quieras experimentar un poco mejor es el ventilador de enfriamiento del filamento y protectores para el cableado y los motores estos suelen ser muy útiles sobre todo aquí en el taller que luego estamos corriendo con cajas y algunas otras cosas que suelen caerse y pueden golpear los cables y dañarlos en este caso ya me pasó un accidente afortunadamente ya tenía el protector, el protector se quebró, lo sustituí y seguimos trabajando ya los demás accesorios solamente son para que se vea bonito, esta caja de basura te la recomiendo que la imprimas pero bueno, pasando otra de las cosas que van a tener que comprar, aquí depende mucho de donde vivan este es un secador de filamento o una caja de secado de filamento para los que no sepan sobre impresión 3D necesitas que tener cierta cantidad de humedad en el filamento para hacer una buena impresión se te sugiere que esta humedad sea menos del 20% en este caso si se dan cuenta, aquí me está marcando que tenemos una temperatura de 42 grados y una humedad de 38% esto ha estado bajando porque apenas la acabo de encender, perdón, de 34% apenas la acabo de encender este secador de filamento también para atrapar humedad a algunas personas le dicen me funciona bastante bien porque puedo mantener un filamento, si bien no llega al 19% si lo pueden mantener entre 25-30% lo cual me da una buena calidad de impresión no la mejor calidad pero una buena calidad de impresión tomen en cuenta que aquí en Villahermosa tenemos una humedad fatal ahorita estamos a una temperatura de 35 grados y tenemos una humedad del 60% incluso los días calurosos siempre hay muchísima humedad y no se diga cuando está lloviendo prácticamente sientes el agua en el ambiente entonces esta caja de secado de filamento es muy importante para poder trabajar y que no tengamos ningún problema entonces esta es una inversión que yo les recomiendo que tengan que hacer si viven en alguna zona donde la humedad es constante ahora si viven en una zona donde no hay tanta humedad y perdón por la mano y no necesitan invertir tanto pueden comprar una caja de estas que lo único que hace es mantener seco el filamento esa está llena mucho, esa tiene un costo como de 200 pesos, 250 y la secadora de filamento tiene un costo como de 1000 pesos a 1500 bueno también hay unas de 2000, 3000 pesos dependiendo de lo que tú quieras hacer esta en particular me costó 900 pesos con descuento y la verdad fue una buena inversión porque me ha permitido trabajar en días bastante húmedos otro de los equipos electrónicos que vas a tener que comprar es una batería de emergencia o un no break en caso de que se vaya la luz contamos con dos sistemas para continuar la impresión el primero de ellos es la batería del no break, este no viene con la impresora, este se tuvo que comprar aparte esto me da aproximadamente de 20 a 30 minutos de energía para la impresora para que siga trabajando esto va a depender de la temperatura y el material que esté imprimiendo cuando estoy manejando PLA que se imprime relativamente a una temperatura más baja voy a llegar hasta 30 minutos en PTG que es lo que estoy imprimiendo ahorita llega a más o menos como 20 minutos, 21 minutos si se llega a ir la energía el otro sistema que tenemos para continuar la impresión es propio de la impresora lo único que hace es que se detiene la impresión, la impresora guarda el último punto de impresión y cuando lo reinicias pues vuelve a comenzar ahí el único detalle es que a veces te puede quedar alguna marca de donde falló la impresión o donde se fue la luz o inclusive la impresora puede cometer el error y saltarse en la capa de impresión por lo que tu pieza puede verse separado o con alguna grieta por eso es mejor tener un no break para evitar que no pasen estas cosas ojo hay algunos modelos como la Ender, creo que es la KE y la C1 o también otras marcas como la Bambu Lab que prácticamente aunque se vaya la luz puede volver a imprimir donde quedó la impresión y te va a dar una excelente calidad sin saltarse ninguna capa pero todo depende de la inversión que quieras hacer al momento de comprar una impresora ahora otro elemento muy importante que viene junto con el no break bueno no vino junto con el no break si no se usan junto es una cámara web, esto sirve como vigilancia, esta es una cámara de la marca TP-Link que me funciona para vigilar lo que es la impresión en caso de que haya algún fallo puedo revisarlo por medio de la cámara y con unos adaptadores de corriente o conectores de corriente inteligentes puedo apagar inmediatamente la impresora y no seguir desperdiciando filamento en una ocasión estaba trabajando con la impresión 3D hubo un problema con una de las impresiones, no tenía todavía los conectores inteligentes y la impresión siguió por lo que se fue desperdiciando material yo estaba como alrededor de una hora, hora y media de llegar a mi taller y fue muchísimo el material que se desperdició así que tuvimos que comprar de estos y ahorita cualquier cosita que pase lo apagamos por una aplicación que está en nuestro celular y se acabó, se detiene la impresión, llegamos al taller, checamos que está fallando volvemos a empezar la impresión o en dado caso quitamos todo y empezamos de cero con la impresión esto es bastante útil, tener ese tipo de cosas porque te van a ayudar a que puedas trabajar con una mejor calidad y ahorrar filamento al momento de estar trabajando ahora, algunas otras cosas que puedes comprar que ya son más que nada para el post procesado que es decir, para cuando vas ya a darle pintura a tus piezas eso no se usa en todos los momentos pero puedes utilizar lo que es gueso wood filler o rellenador de resanador de madera y el primer para pintar algunas piezas este es muy importante el primer, en este caso estoy probando el de la marca Trooper la verdad es que es muy barato y hasta el momento me ha salido muy bien me ha salido muy bueno en las pruebas que he hecho pero vamos a tener que hacer más pruebas esto es básicamente todo lo que es el rincón de la impresión 3D para que se den una idea, más o menos en la impresora nos llevamos unos 5 mil pesos la caja de filamento fueron otros 900 pesos la cámara web fueron 400 y los conectores inteligentes fueron 300 pesos y lo que es el no break ahí sí fue una inversión como de 1200 pesos también puedes conseguir demás accesorios algunas otras cosas como pulidores, lijadoras pero ya son herramientas que usas para el postproceso o el postprocesado de las piezas y pues como tal puedes o no usarlas todo dependerá de la calidad que tú quieras tener en tu trabajo algunas otras cosas de las que vas a tener que comprar son pinzas bueno, esta es la imagen del proyecto que estamos haciendo en este momento ahí como pueden ver apenas llevamos impresos 3 partes todavía nos falta todo esto pero esto es lo que vamos a necesitar pegamentos epóxicos una balanza para pesar el filamento algunas pinzas algunas herramientas de carpintería que son para pulir las piezas que son muy útiles pero no son tan necesarias todo depende como sea el acabado de tu impresión entonces esto es más o menos lo que tenemos aquí en el rincón de la impresión 3D en nuestro taller espero que les funcione para animarse a entrar a este mundo de la impresión mi nombre es Trinidad recuerden seguirnos en nuestras redes sociales estamos en Instagram estamos en TikTok estamos en Facebook y también nos pueden mandar si quieren alguna contestación mensaje de Whatsapp mi nombre es Trinidad que tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo si encuentren que quieras sean y recuerden sigan practicando sus impresiones 3D y recuerden siempre secar la humedad del filamento